Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Nótico Nadis, un podcast en señas con las noticias más importantes de la semana. Comenzamos. Fortalecen servicios de orientación, asistencia y soporte de personas con discapacidad y sus familias para acceder a servicios públicos. Con la finalidad de fortalecer el servicio de orientación, asistencia, soporte, acompañamiento y monitoreo para mejorar el acceso de las personas con discapacidad y sus familias a los servicios públicos básicos, el Conadis recibió una transferencia de recursos financieros por parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que corresponden a la entrega del 1% de la renta bruta generada por la organización de juegos de loterías y similares por parte de las sociedades de beneficencia y que posibilitará, a través de la Red Alivia Perú, la implementación de diversas acciones articuladas que permiten el acceso de personas con discapacidad y sus familias a servicios de educación, salud, empleo, protección social, acceso a la justicia, entre otros. El Conadis destaca compromiso del Distrito del INSEE con la inclusión laboral. Durante una jornada de trabajo, el Conadis realizó charlas y dinámicas de sensibilización a los representantes de las empresas del INSEE convocados por la Municipalidad del mencionado distrito, a fin de que éstas generen oportunidades de trabajo para las personas con discapacidad y de esta forma contribuyan a mejorar su calidad de vida y la de sus familias. El evento denominado Inclusión, un compromiso de todas y todos, contó con la participación del presidente del Conadis, Marco Antonio Gamarra La Barrera, del gerente municipal del INSEE, José Arevalo Castro, así como otros funcionarios y funcionarias representantes de diversas empresas y personas con discapacidad del Distrito. Emprendedores con discapacidad ofrecieron sus productos en sede del Congreso de la República. El Conadis, en articulación con el Congreso de la República, a través de la Comisión de la Mujer y Familia, organizaron el 7 y 8 de junio la Feria de Emprendimiento para Personas con Discapacidad Emprende Sin Límites. Esta articulación tuvo como propósito promover oportunidades para las y los emprendedores con discapacidad, permitiendo que ofrezcan sus productos a las y los parlamentarios y trabajadores del Congreso, en sus instalaciones del edificio Luis Alberto Sánchez en el Cercado de Lima. El evento se inauguró con la participación de la congresista Elizabeth Medina Hermosilla, en su condición de presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República y el presidente del Conadis, Marco Antonio Gamarra La Barrera. Estas fueron las noticias más importantes de la semana. Puedes consultar más noticias en materia de discapacidad en www.gov.pe slash conadis. Gracias a todas y todos por su atención. Hasta la próxima. Siempre con el Pueblo Gobierno del Perú Bicentenario del Perú 2024